La economía y el mundo del trabajo los aborda de una manera muy clara, es Ismael Bermúdez, lo tenemos en línea. Hola Ismael, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. No, no. ¿Qué lectura haces de estos datos que Andrés acaba de describir y en dónde se da cuenta a nivel oficial del impacto que están teniendo las políticas económicas en el mundo laboral? Bueno, como lo dice el informe y como ustedes recién lo señalaron, estamos hablando de, en 6 meses, de 144.000 asalariados registrados menos y 88.000 asalariados del sector público menos. Cuando uno suma estamos hablando de 230.000 personas más o menos. Esa tendencia, dice el propio informe, porque ellos después hacen encuesta de lo que se llama la encuesta de indicadores laborales, la Secretaría de Trabajo, preguntándole a los empleadores, bueno, ¿y ustedes qué expectativa tienen para los próximos meses? Y la expectativa en materia de empleo es que son más las empresas que dicen que van a tener desvinculaciones de personal que contratación de personal nuevo. Por lo tanto, esta tendencia se va a mantener y en el sector público en principio se va a agravar porque el propio presidente dijo que quiere 70.000 personas menos en las próximas semanas o meses en el sector público. Y ahí es que la preocupación por el tema del empleo, la preocupación por el tema de la precarización laboral, está tomando preeminencia en la población, porque lógicamente esto nos indica que va a aumentar la tasa de desempleo, aumenta también la presión de la demanda sobre el mercado de trabajo, que significa que más gente sale a buscar trabajo y eso tira más abajo también la pretensión salarial de los que están buscando laburo, pero también de aquellos que están ocupados. Ahora, Imael, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lernar te saluda. Hay como una contradicción muy flagrante entre lo que los funcionarios del gobierno dicen cuando son entrevistados en medios de comunicación y la propia estadística oficial que el gobierno publica, porque creo que fue el jueves en una entrevista que Caputo dijo que estábamos en plena recuperación y que la recuperación se estaba acelerando incluso, y bueno, y sale a 24 horas después sale este informe que dice, che, estamos en la fase contractiva más larga del empleo, incluso más larga que la pandemia o más larga que la crisis financiera internacional. Bueno, pero es lógico, si yo voy a comprar una camisa, ¿qué me va a decir el vendedor? Que me queda bárbara, que si la lavo no va a encoger, que es la camisa perfecta para su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lógico, el ministro de Economía no te va a decir, mire, esto va a ir de mal en peor, vamos a hacer las cosas y van a perjudicar a la economía y todo lo demás. Él está obligado y por eso entran en las contradicciones que hay entre el discurso y la realidad objetiva. Ahora, yo ya no escucho a los funcionarios, sino que tomo los datos oficiales, y los datos oficiales lo puede consultar cualquier ciudadano y va a ver que dice que se perdieron 144.000 puestos y 89.000 en el sector público. El INDEC dice que aumentó la tasa de desempleo. La Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, dice que aumentó la pobreza y la indigencia y se achicó enormemente la clase media. Ahora, ¿a quién le voy a creer? Bueno, yo me tengo que basar en los datos. Lo otro es un discurso político, obligado, lógicamente, por el funcionario o por el presidente o por quien sea, yo los entiendo como lo entiendo al vendedor. Porque yo no voy a ir a comprar una camisa y el vendedor me va a decir, no, mire, no la lleve porque esta camisa apenas la lava, se encoge y la va a tener que tirar a la basura. Porque automáticamente ese vendedor sabe de dónde lo manda, ¿no? Sí, sí, lógico. Bueno, lo que pasa es que también nosotros tenemos, me parece que es como un círculo vicioso esto, porque el que te la hace, te la vende, después la compran afuera, los mismos socios de los que te la vendieron. O sea, me da la impresión que estamos... Y la política tampoco está planteando en términos enérgicos nada que se parezca a un nativo de oposición a esto. Bueno, no, acaban de votarle la mayor parte de la oposición, acaba de votar la suba del impuesto a las ganancias a los trabajadores, lo cual a partir de agosto van a cobrar menos casi un millón de trabajadores, aumenta muy fuerte también la cuota del monotributo, que pasa de 5.000 y pico en la categoría más numerosa que es la categoría A, a 26.600, un 300% de aumento. Y estamos hablando de monotributistas de pocos niveles de facturación. No estoy hablando de los grandes autónomos o monotributistas que están en las categorías más altas y que en proporción son una porción más reducida de lo que están en los trabajadores independientes. Bueno, pero ahí tenés, fíjate, ahí tenés dos elementos que marcan una contradicción fuerte entre el discurso con el que Milley llegó a ser presidente y con el accionar concreto. Por un lado, lo que explicaba Andrés hace un ratito, esto de la intervención en los mercados financieros para tratar de contener al dólar. Y por el otro, esto que señalas ahora vos, respecto de la carga impositiva. Están recargando de impuestos. No, pero pasa lo siguiente. Sobre la intervención en el mercado de cambio, esto lo hizo Massa. Milley lo acusó de que por intervenir en el mercado de cambio, Massa había despilifarrado 4.000 millones de dólares. Esto lo hizo Caputo en el 2018. El FMI le dijo en su momento, 2018, que Caputo se habían ido, por las intervenciones, etc., 18.000 millones de dólares. Cuidado con esto. Lo que le criticaban a Massa son medidas que la están tomando en la actualidad. El FMI viene criticando al gobierno porque no toca el tipo de cambio, atrasa el valor del dólar y tenemos una inflación en dólares en la Argentina. Claro. La leche. Salió un informe que la leche dice que en Estados Unidos un litro de leche vale la mitad de lo que vale en la Argentina. Acá vale 2 dólares y en Estados Unidos vale un dólar. Con el agravante de que nosotros ganamos en pesos, ellos en dólares y ellos quizá trabajando 10 minutos se pueden comprar un litro de leche y nosotros quizá, laburando una hora, apenas arañamos en comprar un litro de leche. No sé si está claro esto. Está clarísimo. Esto se va a intentar agravar con las medidas que acaban de tomar. Y con el hecho de que la deuda que tenía el Banco Central pasa a ser una deuda del Tesoro Nacional y el endeudamiento en el equivalente en dólares del Tesoro Nacional estuvo creciendo a razón de 10.000 millones de dólares y yo les puedo anticipar de que por estas medidas, más lo que están haciendo con el dólar, el endeudamiento de la Argentina va a empezar a crecer a razón de 15.000 millones de dólares por mes mensuales. Escucharon esto, y eso no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas en los informes mensuales donde publica la evolución de la deuda pública nacional. Bueno, ahora justamente lo que se veía es que previo a la apertura de los mercados en Estados Unidos los bonos en dólares estaban repuntando un poco, pero ese efecto como que se fue borrando y ya empezaron a caer los bonos. ¿Sabés qué significa eso? Que aumenta el riesgo país. Claro. Si aumenta el riesgo país, no va a haber crédito para la Argentina en moneda dura. Y el FMI cuando vaya Caputo nuevamente a decirle dame dólares, le va a decir pero yo te voy a dar dólares para que vos lo vendas en el mercado paralelo y que me hagas la de masa y que me hagas la que me hiciste en el 2018. Ojo con esto. Total, total. O sea, estamos en una nueva fase de esta crisis que lógicamente proviene de la época del gobierno kirchnerista que se profundizó con Macri que se volvió a profundizar con Alberto Fernández pero seguimos dentro de la lógica de esa crisis de la cual no hemos lamentablemente salido y que se está agravando por el hecho de que estamos ahora en una situación casi prácticamente de depresión económica que caiga la construcción, que caiga la industria, que caigan las ventas de las empresas, etc. agravado por el hecho de que están tomando medidas que en principio están mostrando que no dominan la situación. Porque una semana atrás el presidente dijo cuando subía el dólar blue y rozó los 1.500 pesos vean ustedes, hace una semana dijo a mí no me quita el sueño que el dólar blue esté a 1.500 pesos y una semana después tomó esta medida de intervención en los mercados cambiarios paralelos. Entonces, evidentemente, no hay una estabilidad desde el punto de vista de las medidas económicas y una estabilidad sobre hacia dónde apuntan esas propias medidas sumado al hecho de que con estas medidas si los exportadores no liquidaban, lógicamente ahora van a liquidar menos porque baja el valor en pesos de lo que deberían recibir por sus exportaciones. Clarísimo, clarísimo. Ismael, te agradecemos mucho este contacto con Radio 10. No, al contrario. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Ismael Bermúdez, periodista económico, dando algunos...